Al comenzar el mundo era otro sin límites De muros y fronteras, todo para todos, nadie pretendía más Por pánico se armaron hasta el diente Y una invasión venían en la mente Una guerra viene y otra que se va, oh no Ea, queremos paz y no la guerra Hay muchas armas en la tierra Queremos paz, queremos Cuando el amor aplasta el más fuerte Llega el dolor, la sangre y la muerte Una guerra viene y otra que se va, oh no Ea, queremos paz y no la guerra Hay muchas armas en la tierra Queremos paz, queremos No, 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 la guerra No, 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 no Ea, queremos paz y no la guerra Hay muchas armas en la tierra Queremos paz, queremos Ea